Bueno, vamos a comenzar con un membrillo autóctono, mirad el giro que tiene, y lo más importante que tiene exclusivamente una beta viva. Está tratado con polisulfuro desde el año pasado, este año no se le echaba polisulfuro, ¿vale? Vemos que tiene la copa muy poblada, esconde por aquí una serie de jeans que podrían trabajar un poquito y vemos por aquí como va ascendiendo el tronco. La copa, la que ve ahí mejor, sin algún tipo de duda, una auténtica joyita y algo muy raro de tener. El tronco, el pulsador, en comparación con la mano, el tronco, el pulsador, el pulsador, el pulsador, el pulsador, el pulsador. ¡Gracias! ¡Gracias!